Estamos con Horacio, acá en Cauchari. Estamos produciendo 315 megavatios de energía limpia, energía renovable, así que muchas gracias. La Argentina que queremos, además con muchos puestos de trabajo acá. Con muchos puestos de trabajo, así es. Gente laulada, los ingenios argentinos, buenísimos. Así es, y allá se ven al fondo todos los paneles.